¡Gracias! 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 Cuando no te quede aliento ¡Quieta! Voy a estar contigo, no importa lo que venga ¡Eso es! Si no te quedes ganas, voy a escuchar Dando la cara por ti Soy tu aliado, voy a estar aquí La frase, dando la cara por ti ¿Queréis que lo ensayemos? Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Dando la cara por ti Derribando al miedo siempre junto a ti ¿Qué os parece? Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el antiguo, no importa lo que venga Voy a ser tu fuerza cuando llegue la batalla Nos la jugamos a este Bueno, ahora empieza con una segunda parte Nosotros nos vamos a ir Yo estoy ya tranquilo Son todos los que sonríen Todos los que van sonriendo son ellos Luis, te dejo aquí la dirección de todo, ¿vale? A partir de ahora tú controlas Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza que nada te detenga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo, no importa lo que venga Voy a ser tu fuerza cuando llegue la batalla Voy a ser tus manos cuando no te quede aliento Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu alíano voy a estar aquí Dando la cara por ti Derivando al viento, siempre junto a ti Dando la cara por ti Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derivando al cielo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Voy a cambiar la dirección del viento, voy a ser tu fuerza que nada te detenga, voy a ser el aire cuando no te quede aliento, voy a estar contigo y no me importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla, voy a ser tu escudo cuando no te quede en gana, voy a cruzarte cuando no me diga nada, voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Soy tu fuerza que nada me detenga, voy a ser el aire cuando no te quede en gana, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Hay un montón de gente con batas blancas, a todos los voluntarios de todos los hospitales de España que se merecen un aplauso más grande. Y para recibir, lo que queremos dar es el apoyo, los diagnosticados cada año que sientan el apoyo, el calor de la sociedad, lo que hemos tenido los últimos esfuerzos. Voy a ser tu fuerza que nada te detenga, voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla, voy a estar contigo donde quiera que vayas, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti.